Amigos, la suerte que tenemos, increíble, dale like a este video para tener la suerte que tengo yo y ser el mejor. Buenos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks. Amigos, la suerte que venimos teniendo últimamente en Anime Fighters es de locos, amigos, es de locos, no se entiende. Pero bueno, amigos, tenemos que aprovechar esta suerte que tenemos nosotros porque algún día se va a cortar y, bueno, no nos va a seguir tocando las mismas cosas. Pero bueno, amigos, para entrar en contexto de qué estamos hablando, como saben, amigos, aparte, amigos, del Divino Shiny en Gine Alien nivel máximo, aparte de Santa Claus nivel máximo, tenemos, amigos, en la Incubadora, que, amigos, ojo, porque están re picados. En un, amigos, de la Incubadora tenemos lo que es a Sword con Solid Gold que sale en 12 horas a nivel, ya te digo, a nivel 222 va a salir, amigos, mirad que pega, 28 trillones. En la otra, amigos, tenemos al Batman, sí, al Red Bat, que va a salir también en 222 va a pegar unos 50 trillones ya cuando salga, con tan que locura, digamos, en 3 días más. Tengo, aparte, vamos a tener 2 personajes nivel máximo, más, aparte, estos 2 máximos. Amigos, locura vamos a tener el miércoles o el juego, vamos a tener 4 personajes en el máximo. Pero, amigos, lo que me acaba de tocar ahora es brutal. Con ustedes, amigos, a la una. Dale, amigos, primero. Dale, pa, 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 dale like y suscríbete porque estamos, amigos, estamos notando que no se están suscribiendo. Amigos, suscríbete al canal porque acá en este canal vas a tener todo lo mejor. A la una, vamos a mostrar a las dos y mostramos a las tres lo que me acaba de tocar, va, lo que me tocó en toda la noche. Y es, amigos, equipamos Best, otro Red Bat, amigos, otro Batman, me tocó. Bro, otro Batman, increíble, para, le vamos a poner, amigos, de nombre, le vamos a poner... Robin, ahí está, Robin, le ponemos Robin a ver porque Batman y Robin, ¿no? Así tenemos la parejita. Amigos, mira, aparte me tocó con Estrón 1. Messi, digamos. Ojo, a ver. Vamos, amigos, tenemos exactamente 35 fragmentos. Creo que me alcanza para tirar 3 veces. Vamos, amigos, a conseguir una buena pasiva. Y después, bueno, lo que toca, amigos, es conseguir más frutas divinas. Y tenemos 5. Va a costar un montón. Lo que vamos a hacer ahora, mira, lo que vamos a hacer ahora, mira, porque el otro día me dice uno... Emperador, ¿cómo haces para tener tantas frutas? ¿Eres hacker? No, bro, no, bro. A ver, nosotros compramos, sí, amigos, nosotros compramos frutas, que sale Robux. Y aparte las fusionamos, amigos. Ustedes fusionen frutas. Mirá, te lo consiguen, mirá. Mirá, 17, mirá. Tu, 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 tu. Mirá, 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 mirá. Y tenemos 3 de estas. ¿Ves? Tengo y consigo... Ahora tengo 13 y consigo otra. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está, amigos. Excelente, ¿ves? Mirá. Teníamos 5, ahora tengo 6. Así es como conseguimos frutas. Ojo. Vuelvo a repetir. Cuando tenga 24, como hicimos con el otro Red Bat o más, ahí lo vamos a hacer Shiny. Si no, no. Pero lo que vamos a hacer ahora, amigos, es conseguirle una buena pasiva. Tenemos 3 tiradas. No sé si, digamos, el otro día lo conseguimos a las 2 tiradas. Así que puede, amigos, que consigamos algo. Si no, después, bueno, conseguiremos muchos más fragmentos. El tema, lo malo es que los fragmentos de Red Bat son de otra isla de la que estoy yo. Digamos, de la Divinity Collection. Digamos, de la última isla. Entonces, como que es medio fiaca ir consiguiendo lo que son fragmentos. Pero bueno, amigos, a ver. Vamos a ver si le pongo una buena fractura. Una buena pasiva. Ay, te imaginas que me salía... Ay, quería ver a Batman chiquito. A mí me hubiese gustado ver a Batman chiquito. A mí me hubiese gustado ver a Batman chiquito. Nos quedamos con el Stron 1. ¿Qué vamos a hacer, bro? Nos quedamos con... Vuelve, amigos. Volvemos a lo mismo. Stron 1. Cracks. Volvemos a lo que estábamos, ¿sí? No perdimos ni ganamos nada. Messi. Ahora, tenemos el Zeus este. Y otra cosa muy importante, amigos. Con ustedes también lo que me tocó. Que se lo quería mostrar. Verá. Vamos acá. Me tocó otro Zeus con Ghostly. Pero me tocó tirando estrellas. No, amigos. Es increíble. Me tocó tirando estrellas otro... Que este, amigos, lo tenemos que hacer Shiny. Para poder cambiarlo por este. O vamos a conseguir, amigos, una pasiva acá. Sí, amigos, una pasiva. A ver si conseguimos. A Zeus. Vamos a tirar dos veces. Si no conseguimos nada, F. Y si conseguimos algo, Buenardo, ¿sí? Tactical 1. No me sirve. Tactical 1, amigos. No me sirve. Vamos por otra. A ver, otra... Otra pasiva. Gigante, gigante. Déjame, déjame, déjame. Bueno, Genius 2. Perdimos de Genius 3 a Genius 2. Vamos, de mal en peor, crack. Y ya que estamos, amigos, nos quedan cinco fragmentos de... Ah, no, pero, pero, pero. No, 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 no. No vamos a hacer nada. No, pues, digo así de cinco fragmentos de estos, pero no lo voy a gastar porque necesito para lo que es el Red Bat. Bueno, amigos, me tocó un Red Bat, amigos. Me tocó otro Batman que lo tenemos ahí full picado. Vamos a hacer lo mismo que el otro Red Bat, ¿sí? Digamos que el que está acá. Haremos lo mismo, ¿sí? Conseguir una buena pasiva. Subirlo de nivel. A lo máximo que podamos. Y hacerlo Shiny. Está buenísimo, amigos. Tanque. Locura, amigos. Locura, crack. A ver, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Escuchá. Porque nos estamos quedando sin estrellas. Vamos a hacer lo que es una defensa. Porque nos estamos quedando sin estrellita. Y bueno, para que no pase eso. Vamos para un token. Nos compramos un token. Ahí va. Un token. Nos compramos. A ver si tengo. Sí, está bien. Un token, amigos. Excelente. Ya con esto ya estamos re picados. Un token. Me queda todavía un K más de trial. Estamos bien. Vamos, amigos. Ese es el token. ¿Sí? Full picado. Así consigo un poquito de estrella. Porque si nos quedamos sin estrella. Hay que aprovechar, amigos, lo que es el look. Evento de look. Eso, amigos, hay que aprovecharlo full picado. Porque si no, se complica. A ver cómo nos va. Igual vamos a hacer mucho. Ojo. Vamos, desequipamos todo. ¿Sí? Tuki. Tuki. Desequipamos. Desequipamos. Y equipamos todo de dorado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me falta uno. Cinco. Ahí está. Bien. No sé por qué tengo. Espera. Un segundo. No sé por qué tengo. Ahora sí. Bien, amigos. Excelente. Ahora sí. Tenemos un multiplicador por 21. Más lo que es el boss este. Vamos a conseguir mucho más. Ahí estamos. Por 20. Ahora sí, cracks. Se full pica. Conseguiremos unos 30 más o menos. Empezamos. ¿Ves? Por 32. Bien, amigos. Por 32. Bien. Lo mismo que ayer. Amigos. Estamos re bien. Esto es fácil, amigos. Fácil. Obviamente. Creo que te pide como 8 trillones para poder pasar esta defensa. Una cosa muy importante. A ver quién la acierta. En los comentarios a ver quién la acierta. ¿Cuánto creen que tengo de DPC? Mirá. Con lo de incubadora. Tengo 27 trillones de DPC sin los de la incubadora. Igual, digamos, sin equipar. Ahora después, antes de terminar el video, vamos a ver quién la acierta. Si tengo 40, 50, 30 trillones de DPC. A ver quién acierta. A ver si conseguimos buenas cosas. A ver. Meteorito en Destiny. No me la contés, amigo, que no llego. Amigos. Meteorito en Destiny y no llego. Porque esto me tarda unos 15 minutos más o menos. No me la contés que no llego, crack. No me la contés que no llego. A ver. Bueno. Vamos hasta los 4 minutos. Vamos hasta los 4 minutos. Y digamos. Cuando diga 5. Acá diga 5. Ahí vamos a Destiny, amigos. A hacer la... El Meteorito. Way número 2. Por lo menos conseguimos un poquito de estrella. ¿Sí? F. Pero bueno. Lo que pasa es que en 5 minutos lo conseguimos mucho. Esa es la cagada, Grax. No pasa nada. No pasa nada. Se full pica, amigos. Ahí estamos. Piqui, piqui, piqui. Recuerden, amigos, que vamos a empezar a hacer directos ayudando a la gente. Y también, en cualquier momento, vamos a empezar a hacer lo que es valorando... No valorando, no. Revisando cuentas de suscriptores. Dándole consejos y demás. ¿Sí? Consejos. Mis consejos. Digamos, mis consejos de lo que yo sé. ¿No? Obviamente. A ver. 8 billones conseguimos. Excelente. 100. Bien. 100 billones. Ahí estamos. Estamos en la way número 2. Ahora vamos a Destiny. A ver el meteorito. A ver qué toca. Ojo. Si me toca, amigos, esto. Necesito frutas divinas. Son muy difíciles de conseguir, amigos. Ya lo sabemos. Pero. ¿Qué vamos a hacer, cracks? Esto. Nosotros. Si yo necesito. Yo necesito. A necesitar. Bueno, termino gastando Robux, obviamente. Pero. Lo tenemos que hacer Shiny. ¿Por qué? Porque el jueves, amigos. El jueves. Sale el nivel máximo. Mi. Mis 2 de la incubadora. Entonces voy a tener la incubadora vacía. Y para el jueves tengo que sí o sí. Hacer Shiny a mi Red Bat. Sí o sí, amigos. Voy a intentarlo. Intentarlo, amigos. Hay que intentarlo, por lo menos. Ahí estamos. El tema que. Tienes que conseguir una pasiva antes de hacerlo Shiny. Porque después. Cuesta 20 fragmentos cada una. Digamos. Cada tirada 20 fragmentos. Y ahí sí, amigos. Que es muy difícil, cracks. Es muy difícil porque. Yo tenía recién. Tenía 30 fragmentos. Imagínate si es Shiny. Le tiras una sola vez. Ojo. Voy a decir una cosa importante. Te puede tocar una buena pasiva. A la primera. Te puede tocar una buena pasiva. A la segunda. O te puede tocar una pasiva. Tirando 20 veces. Se entiende, ¿no? Pero bueno. Hay que intentarlo nada más. Ahí estamos. Tres minutos, amigos. Un minuto más. Cuando diga cuatro. Ya lo vamos, ¿eh? Cuando diga cuatro, amigos. Por lo menos. Para conjuntar un poquito de estrella. Tenemos 106. Con eso tiramos por lo menos el día de hoy. Bastante bien. Después, amigos. Fuera de cámara. Hacemos más. Más. Más defensa. Y conseguimos mucho más. Así que no se preocupen por eso. Tres minutos 24. Bastante bien. Estamos en la web número 3. Increíble. Miren. Con el por dos de estrella. Conseguimos unos 300. Ayer, amigos. Hemos hecho el cálculo. 300, amigos. 300. Hemos conseguido. Una locura. Bien. Tres minutos 40. Estamos bien, amigos. Creo que ya vamos, ¿eh? Creo que ya vamos. Ya te digo. Y... Para. Un poquito más. Cuando diga 110 billones de estrellas. Vamos. Sí. Ahí estamos. Bueno. Era Destiny, ¿no? A ver. Destiny. Por favor, dame una fruta. Te pido una divina. Una fruta divina nada más. Solamente una divina te pido. Y ya con eso me conformo. A la una. A las tres. No. No, amigos. Me tocan estas. Bueno. Amigos, igual todo sirve, ¿sí? Como podrían ver. De todas las... Acá tenía como 200. Bueno. De todo lo que tuvimos. Por lo menos hemos conseguido una fruta divina. Ese es el secreto, amigos. Ese es el secreto. Ahora sí, amigos. A ver quién adivina. Vamos a equipar todo. Amigos. Vamos a equipar todo. A ver. Tenemos exactamente. 35. Digamos. 36 trillones de DPC. Sin los dos personajes. De la incubadora. A ver quién acierta cuánto DPC tenemos. ¿Sí? Lo vamos a poner a publicar en YouTube. En Instagram. En Twitter. A ver quién acierta, amigos. Los queremos mucho, amigos. Adiós, cracks. Nos vemos más tarde en otro video.